Música Soy el carbolero que vengo de las cumbres el señor con mi carbóncito negro en el centro de mi amor de las cumbres del costario de unos pueblos y el lugar vamos en el solitario a venderles mi carbón si mi señor es mi carbón cobrelo usted en el cascón vive el chapéu no hay que continuar con el señor Música 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 Música